Hola, bienvenidos, mi nombre es Súñez Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy quiero dejarles estas tres ideas de lasañas vegetarianas. Van a ver que ricas, son muy versátiles, o sea que ojalá las preparen y las disfruten. Suscríbanse a Cocina al Natural y no olviden darle click a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Buen provecho, hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!